Especies endémicas de flora y fauna del archipiélago Juan Fernández Lobo fino Este es el lobo fino de Juan Fernández y su nombre científico es Arctocephalus filippi Es una especie endémica del archipiélago Juan Fernández, es carnívoro Su nombre, lobo de dos pelos, está dado por los dos tipos de pelos que posee Habita en playas de arena y volones Las hembras llegan a medir 1,5 metros de largo Y los machos, 2 metros Su principal amenaza es el enmayanamiento en redes Es decir, cuando se enreda en las redes de los pescadores Y la agresión de los perros Pampanito Este es el pampanito y su nombre científico es Scorpis chilensis Este color azul en el cuerpo y amarillo en sus aletas Habitan a poca profundidad del mar Se desplazan en cardúmenes, es decir, en grupos de individuos Llega a medir 20 centímetros de largo y 12 de ancho Su principal amenaza es la contaminación de las aguas por basura Chonta Esta es la chonta Y su nombre científico es Juania australis Puede llegar a medir 15 metros de alto Su principal amenaza son las especies invasoras de la flora, como la murtilla Y de la fauna, como las cabras Juan Bueno Este es Juan Bueno Su nombre científico es Rapitamnus venustus Su flor es de color púrpura El Juan Bueno está amenazado por la expansión de la zarzamora, el maqui y la murtilla Y por algunos animales, como las cabras Habita en áreas boscosas Y puede llegar a medir 10 metros de alto Su néctar también sirve de alimento para el picaflor de Juan Fernández Col de Juan Fernández Esta es la col de Juan Fernández Y su nombre científico es Dendroceris litoralis Puede llegar a medir 2,5 metros de alto Su principal amenaza son los conejos y cabras Porque intervienen en su hábitat Su flor es de color amarillo anaranjado Y su néctar sirve de alimento al picaflor de Juan Fernández Sus hojas son grandes y perennes Es decir, no se caen Hemos conocido las principales especies endémicas del archipiélago Juan Fernández Que tenemos que cuidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video